¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Soy Basu y aquí estamos, nuevo gameplay de GTA V y como estáis viendo ya estamos aquí con el Hydra, ¿vale chicos? Me apetecía muchísimo subir un gameplay con este nuevo avión, bueno con este nuevo vehículo aéreo bastante parecido en estética al Qatar, pero que realmente es bastante diferente entonces chicos me apetecía muchísimo subirlo, que muchos de vosotros supongo que ya lo habréis visto durante el día de hoy pero me apetecía mucho pues grabar un poquito el gameplay y subirlo ya que estoy subiendo pues todo lo que veo que está bastante guapo del DLC, no puedo subirlo todo chicos porque mi conexión no me lo permite entonces quería subir este helicóptero que es un poquito complicado de controlar, ¿vale chicos? cuesta un poco, pero es bastante diferente porque podemos pararlo en el aire, ¿vale? ahora vais a ver que por ejemplo si yo quiero, me puedo parar aquí, que con el caza no lo podemos hacer y podemos bajar y aterrizar, ¿vale? como veis podemos aterrizar en una superficie así como si éramos en parado, como veis ahora voy a aterrizar aquí y me ha gustado bastante y tenía ganas de compartirlo con todos vosotros aparte, uy que la lío, uy 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 que la lío, estoy grabando aquí en live y aparte habrá mucha gente que a lo mejor pues no puede jugar o no puede comprarse este avión y lo quiere probar o algo y con esto que estoy haciendo ahora chicos, realmente es muy sencillo he hecho, he creado una partida para Playstation 4, una captura, ¿vale? o sea, una partida a muerte y le he puesto este pedazo de avión realmente chicos, también lo podéis hacer vosotros os la creáis, no sé si os dejaré la partida en la descripción del vídeo supongo que sí para Playstation 3 y Playstation 4 pero lo podéis hacer vosotros tranquilamente para probarlo lo recomiendo un montón porque como veis podemos aterrizar así como en línea recta y podemos volver a enlairarnos igual y no sé, me ha gustado muchísimo también dispara misiles bastante, bastante currados y como estaba diciendo chicos, tenía ganas de compartir esto con todos vosotros y también deciros pues que estoy subiendo los gameplays los mejores gameplays sobre los atragos a bancos evidentemente no os puedo subir todos por mi conexión pero sí que os lo puedo ir subiendo pues las partes finales y algo así para pasar un buen rato juntos divertirnos un poquito y ya sabéis chicos, aquí tenéis la manera de poder probar el Lidra para la gente que no tenga tanto dinero y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Yo se me voy! ¡Ala! ¡Ja, ja!